Fue clapsurado el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura e instalada la diputación permanente. Al respecto, el presidente de la JUCOPO, José Luis Fernández, y la presidenta de la directiva, Yolanda Cepeda, coincidieron en señalar que el trabajo del legislativo estuvo caracterizado por la armonía entre las diversas fuerzas que lo conforman y con los demás poderes del Estado, brindando buenos resultados para San Luis Potosí. El trabajo continúa en comisiones y, de ser necesario, se realizarán los periodos extraordinarios pertinentes. En sesión solemne, rindieron protesta de ley David Enrique Menchaca y Ana Cristina García como presidente y comisionada numeraria de la SEGAIB, respectivamente. En sesión ordinaria y para lograr la reducción considerable en los gastos que se generan por la compra del material de oficina e implementar la innovación tecnológica, fueron aprobadas las adecuaciones a la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso para implementar el software denominado Mensajería del Congreso, el cual tendrá compatibilidad con los dispositivos móviles, computadoras y tabletas, entre otras. Además, entre otras cuestiones, también se aprobó la reforma de la Ley Ambiental del Estado para que los municipios con la participación de gobierno estatal impulsen programas de concientización y organización ciudadana vecinal para promover la cultura, educación y capacitación ambientales con la intención de eliminar el uso de envases, cucharas, cuchillos, tenedores, popotes y desechables, todos de plástico, así como desechables de unicel. Los detalles de todo esto y más, congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, ¡legislamos juntos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!